Galaxy Music Records Lucero Mix Parte 8 Alonso Beat Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco mas Siempre he sido sincero y hago lo que siento Coger el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Ponga mas tensión si a usted le gusta el sexo Le invito una aventura no se arrepentirá Yo traigo protección usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela Pórtate bien y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acaliciar No mires el reloj olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto no es un delito Si bien algo no se acusa enríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave lo hago como quieras Cuidao y piensa que la luz muera Prepárate para gozadera Yo te fui mi claro te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Pa' conseguirte morir a los ojos Yo soy judío y yo no sé de nada Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien te invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra Vení Ven mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Puse boleros y flores en la cama Y ya no aguanto mi piel de llama Yo quiero un marcito y lo quiero Ya me pido Si es mala se ve bien chichín No puedo ser mala oscura Mucha miedo de una aventura Pasan los años y aún sigo aquí Sabes lo mucho que te amo Y no existe una maldicia en mí Que me merezco que tu vientre represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me regaste por el poder del amor Alonso B Ya volvió la cualquiera traicioné la mujer suena la que me causó la pena que cambió mi vida entera Que no me diga una palabra porque no respondo de mí Esto no se trata de machismo Una dama y una diabla no es lo mismo Bendita es en toda zona por haber nacido mujer Pero a la mierda Los mandos sí son infiel Cuidadito si cuentas la historia como no es Por bandida te boté No vuelvas aquí traicionera Mentirosa No vuelvas aquí traicioné la mujer 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 Y me corre al poner Phil No vuelvas aquí traicioné la mujer No vuelvas aquí traicioné la mujer No vuelvas aquí traicioné la mujer P 온 aquella pregunta es ir por eso Si ME Siento solo y DE MARJOR El castigo de penar por un querer Para darle mentiritas a tantas señoritas Para vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa Ni una rosa comparado a la mujer En desnudeces mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso, otras veces vanidoso Lo que sea necesario por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna, las he cubierto en colección A pesar que me hago un daño, no alimento al corazón Si no supieran como abunda mi alma en soledad y ese amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches Sin prejuicios, mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Ni si tu nombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial Así, sin conexión Arturo Zandoval ¿Qué dice el gentleman? Maestro Arturo Zandoval Playboy Yo sé que tú me subestimas Que no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti e implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco hacia el odierno Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin todo el amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocido Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día con deseos De amar Alonso Beat Te doy un masajito al despertar Te doy un masajito al despertar Te doy un masajito al despertar Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti e implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco a cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin todo el amor Es un infierno Yo por tu amor Galaxy Music Records Con sentimiento Es sangre Ven Empecemos de nuevo Olvidando Olvidando el pasado No te vuelvo a fallar Sé Que a veces te he fallado Pero soy ser humano Me debes perdonar Disfrutábamos ratos felices Siempre en nuestras vidas Siempre en nuestras vidas reinaba el amor Ven a curar Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino ha causado No soporto la soledad Si contigo quiero vivir En tu mundo yo quiero entrar No me dejes morir No me dejes morir así Inténtalo mi vida Quiero estar Quiero estar a tu lado Ven a curar la herida Ven a curar la herida Que el destino ha causado Juan Pablo Que lindos son Wendolín Mi Urca Bucero Mix Bucero Mix Parte 8 ¿Cómo que me suena? Aventura Está tan asustado Quiero revivir Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lenta, lente así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses, dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y este pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor Cuéntame ya este Cucur gris Entre el gran De esta cárcel de dolor De esta cárcel de dolor Quítame ya este Quítame ya este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!